Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás mirando este video sobre el atornillador inalámbrico DAEL. Tengo un montón de cosas para contarte sobre esta impresionante herramienta. Es ideal para trabajos pequeños, armar muebles prefabricados, reparar PC, inclusive hacer trabajos de electricidad. Este producto viene en su caja portátil para poder guardarla y trasladarla junto a todos sus accesorios fácilmente. Puede utilizarse con puntas para atornillar o con mechas para su función de taladro. Su kit incluye un adaptador largo que te va a permitir llegar a los lugares más difíciles. Las puntas se aplican fácilmente y quedan aseguradas gracias a su sistema de fijación. Para trabajar sin el riesgo de que se salgan mientras estamos utilizándolas. Este atornillador es muy compacto y liviano. Cuenta con dos posiciones, ángulo y recto. Además, tiene una práctica linterna LED en su extremo con un botón de encendido y apagado. Si querés seguirme nuestros videos en tu camino a convertirte en un maker de AEWO, te invito a que vayas a nuestro canal exclusivo.